No, pues ya estoy aquí de vuelta y parece que ahora van. Me ha tardado en cargar, no sé cuánto va a durar esto, así que... A ver cómo va el rollo. Y nada, vamos a darle aquí a las tropas, no, las tenemos cargadas, así que eso quiere decir que el anterior... Vale, el anterior ataque no ha servido para nada, muy bien. Ahora me da aquí porque le da la puta zona. Ay, los putos servidores. A ver, ahora no me lo cargará, vale, me lo carga. Vale, pues vamos a atacar, no está mal la aldea, pero vamos. También soy un poquito gilipollas, pero vamos. Que os lo digo de verdad que... A ver qué tal. Atacar no van a dejar atacar, porque atacar... No hay problema en atacar. Lo malo es... Cuando terminemos el ataque... A ver, qué pasa. Que a mí me da que... A ver... Ahí es cuando se conecta con los servidores, con la movida, a lo mejor nos deja terminar de atacar, a lo mejor no. A ver... De todas formas, yo he hecho de menos un titán que valga la pena, porque tenemos este que no vale para nada. ¿Sabes? Así que yo ahí lo dejo. Así que nada, a ver, vamos a atacar a este. Vamos aquí. Vamos a atacar ahora a esto. Este se va a ir con lo del fuego ese. Lo deberíamos de destruir con lo del fuego ese. Ahora no se va a joder. Vale, se ha quedado. O sea, se tiene que haber quedado... A... 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 Vamos, a nada de vida. A ver... Y claro, estos se van de paseo por otro lado, en vez de ir a por él. De todas formas, no creo que seamos capaces de destruir todo, porque están los titanes tocados. Nos tenemos que cargar una de esta, no creo. Bueno, de... De todas formas, ya sabéis cómo van los titanes, que van a hacer una puta bola, ¿sabéis? En vez de ir a por lo que deberían de ir. O sea, que nada. Vale. Pero hemos conseguido una estrella, así que nada. Y de todas formas, como no he elegido el ataque yo, pues a ver. Más no se puede hacer. A ver. Vale, pues vamos a seguir atacando. Eso sí, para quitarme el escudo y todo eso, eso sí que se acuerdan. Para quitarme el escudo que está ahí abajo. O sea, para eso no había ningún problema. Han llegado, pum. ¿Sabes? Y se acuerdan perfectamente. Pero para lo demás, no te creas que... ¿Sabes? Para lo demás, vamos. Y la experiencia, a lo mejor, también me la han quitado. No sé, vamos. Lo digo, de verdad que es increíble. Estos son fallos que deberían de arreglar. En vez de poner mierda para ganar más dinero, ¿sabes? Primero arregla lo que tienes, a ver que has puesto mal. Y luego ya, si quieres, añades más cosas, ¿sabes? Pero... Primero, por ejemplo, los problemas de carga... Pues primero arregla eso y déjate de poner historias de actualizaciones, ¿sabes? Es más gitanear a la gente, ¿sabes? O sea, es que eso no... No debería de ser así. Así que nada. Pero vamos. Y luego estos problemas de carga, no sé, o sea... O sea, es que realmente te ponen... Ensema te mienten. Porque te ponen un mensajito de... No, los servidores no están... No están... O sea, están actualizándose o una historia así, te ponen. ¿Sabes? Y es mentira. O sea, o están... Fuera de línea, no sé qué. O sea, y son los servidores estos. Porque ahora mismo, si me fuera mala conexión... Llego, me meto, por ejemplo, al Clash of Clans. Y no me cargaría tampoco el Clash of Clans. O sea, que eso es problema suyo. No es problema mío. Cosa que también es muy raro, pero vamos. O sea, es su problema. Realmente. No es como otras veces que... O sea, porque cuando me va mala conexión... Me va mala conexión en todo. O sea, me quiero conectar al Call of Duty y me va mal. O sea, va en general. No va solo en un juego. ¿Sabes? Realmente. Así que nada. Aquí también hay algunas veces que falla. Perdemos un ataque. O sea, son cositas que tienen que ir cambiando. Y si no cambian, pues nada. La verdad. Normal que lo vuelve super Clash of Clans. Pero la verdad es que Clash of Clans no tiene un problema de carga. No me han robado los titanes. Hace esas cosas. Y nada. Lo único... No, ella se ha quedado pillada. Mía, tío. Me va a caer en su madre. Vale. Ahora va. Está ahí que no está, ¿eh? Y eso es problema de los servidores. No te lo digo yo. Puede pasar que está a lo mejor tanta gente ahora mismo en línea. Jugando este juego que vaya a los servidores petados. Vale. Así que nada. Lo que yo no comprendo nunca es una cosa. O sea, ¿cómo admites que se te une a gente a jugar? A ver realmente si tú no tienes los servidores preparados para tanta gente. O sea, es que son cosas que a mí no me cuadran en la cabeza. Pero nada. Aquí ya se ha ido a la gente esta. A ganar dinero a toda costa. Así que nada. Vamos a atacar con estos. Vamos a atacar aquí. Y a ver qué conseguimos. A ver. Bueno, pero de todas formas va más o menos bien ahora parece. Aunque se ha quedado un pelín pillado, pero bueno. A ver cuánto aguanta. Espero que me aguante, que tiene que aguantar. O sea... Nada, o sea... Nada de ataques. O sea, que espero que aguante. Así que nada. Y luego la piedra es que yo me pongo negro cuando lo veo. Ahora esto lo estamos gastando porque ahora os enseñaré más o menos como a los titanes y demás. Y veréis por qué estamos gastando de esto. Aunque hemos perdido la tira y hemos perdido la tira. O sea... Me pongo negro. No lo quiero ni pensar. Y en esto no sé cómo... ¿Sabes? ¿Qué tengo que mejorar? Para mejorar la capacidad realmente no tengo ni idea. O sea, si se puede mejorar realmente. Pues yo de esto no tengo almacén. O sea, que realmente... No sé dónde lo estoy guardando realmente. O sea, que nada. A ver. Vale. Carga, ¿no? Vale. Y ya veis que nos piden 100.000 de... No, nos piden... Nos piden de micro de experiencia, ¿no? Por ahí. ¿Y yo qué iba a hacer? Vale. Vamos a hacer un ataque más. Y esta vez diréis con qué. Pues vamos a cambiar los... Esto... Pongo este. Pongo este. Y pongo este. Porque este es un vendido. O sea, es que se queda en el medio. Y mira todo lo que sube. O sea, es que... No digo yo que es la hostia. Y estos dos vuelan. Que es una cosa que no pasa en lo otro. Y pasa igual que en todos los juegos. Si vuelan los cañones no valen para nada. Cosa que es mentira. Porque vamos. Yo he visto que los cañones suben. O sea, que... O sea, que... Eso de que no puedo disparar algo que va por el aire... O sea, se lo han inventado en los juegos estos. Más bien es cosas de Clash of Clans. Que se lo inventó, ¿sabes? Pero vamos. Es mentira. Realmente... La vida real. Un cañón dispara arriba. Dispara abajo. Dispara al medio. ¿Sabes? Es que sea pesado. Y que cueste disparar arriba más. ¿Sabes? De... Que con otra cosa es bueno. Pero a mí un mortero igual. Es que la bala de un mortero sube para arriba. O sea, que... Para luego caer. O sea, que... A mí eso es un poquito... Cuento de que no se lo creen ni ellos. ¿Sabes? Pero vamos. No es este de la curación, tío. Es un puto máquina. Hay que decirlo. Porque cura. Pero que flipa. O sea, es que sube la vida bien. Pero es que lo demás, tío. O sea, no vale para nada. O sea, aquí... Vamos. No te lo digo yo. Y no podemos ir rápido. O sea, es que... Como vayamos rápido. Nos quedamos sin este, por ejemplo. O sea, que nada. Y ahora mismo lo que nos afecta es... Todas las torres de arquera. O sea, todas las torres de arquera. Y ya está. O sea, que nada. Lo que voy a hacer es meter de velocidad. Lo que vamos a hacer es ir a por las... A por la torre de esa arquera. Porque como veo tampoco nos hace efecto. Y vamos a ir a por ellos y ya está. O sea, en teoría esta aldea es asequible. En teoría. Si nos cargamos esta torre de arquera antes de que nos revienten. Que va a ser que no. Que nos van a reventar muy bien. O sea, es que es increíble. Nada, tío. Da igual. Hemos conseguido 73 puntos de experiencia. No podemos exigir más a esto. Porque, o sea... Son de categoría normal. Encima... Perdes demasiado. O sea, con esto. Y esto me han dado un premio. Y me dan 10 gemitas. Vale. O sea, una gilipolle. Es que, ¿sabes? 10 gemas. No me van a quitar de pobre. Y otra de gemitas. Muy bien. Vale. Yo creo que se ha quedado hasta bugueado. Y nos han dado dos premios sin querer. Y nada. Vamos a ver un poquito los titanes y tal. Y nada. Ya veis los ítems como van. Que vamos mejorándolos al 4. Vamos a meterla a esta. A la mejora. Y ya veis un poquito como van los niveles. Y demás. Y nada. Y a ver. Y vais a ver un poquito también como vamos en el clan. Y a ver. Y nada. Ya veis que es que me encanta, tío. Se ha metido gente. Que, o sea, cada vez tengo más gente arriba, tío. Cada vez está más gente de los puestos estos de los máquinas. Y yo estoy aquí que así me están quitando las gemas. Así que, quieras o no, más rápido no puedo pasar. Porque, claro, pasaría más rápido si tuviera los titanes. Ah, es que tenía. Pero, claro. Como me los han gitaneado, pues es lo que hay. Luego me terminan de mejorar esto. Que va a mirar un momento. Vale. No se puede seguir mejorando. Esto me queda por mejorar, ¿no? Vale. Sí. Este tampoco. Vale. O me quedan estos de piedra, ¿no? Vale. Sí. Y ya está. Y nada más. O sea. Un poquito más. Creo que quedan los morteros por mejorar. Los cañones no se pueden mejorar más. Esto se puede mejorar más. Pero, o sea, realmente yo no lo voy a mejorar más. La mina está. Quiero mirar a ver si se puede mejorar más. Sí, se puede mejorar más. Así que nada. Ya sabéis, el X favorito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.